Estás escuchando 94.7 en San Juan y 94.1 en el oeste de Puerto Rico con Rocky Billy por Reggaeton 94 y tenemos visita... No, 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 no. No, 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 no. Va a decir la verdad. Estábamos, eh, estábamos viendo la conducta de Rocky, porque la conducta de Rocky ronca mucho en el aire, pero cuando Rocky le impresiona a una chica... Esto es un trambo, esto es un trambo, eh. Se pone nerviosito. Un trambo de Billy. Y obviamente Sueli, mi Puerto Rico Petit 2011 Estaba en nuestra hermana Estación aquí, en Estéreo Tempo Entonces, Rocky la vio Luis Santiago vino a saludarnos La saludamos, Rocky la vio Y cuando cerró la puerta y ella se fue Yo, qué linda, me caso Eso es una expresión A las mujeres hoy en día no les gusta el matrimonio Simplemente yo Simplemente yo te la traje Para que la entrevistes tú No, no, yo, yo Para mí es un honor que estés aquí No, yo, yo, yo No, 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 no No, 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 no No estaba al tanto cuando fue que te coronaron Estaba cagueando Estaba cagueando No estaba al tanto Fui coronada el domingo 2 de octubre Este domingo pasado Qué brutal ¿Y qué pueblo representaste para que tu pueblo se pompe? A Cabo Rojo Ah, Cabo Rojo, mi pueblo favorito Este es tu nuevo, por favor No, en serio Yo pensé que era a Cabo Rojo Oye, pero vives en Cabo Rojo O simplemente fue que Que representaste a Cabo Rojo O vives cerca de Cabo Rojo No, representé a Cabo Rojo Pero sí de San Juan Ah, que oportuno Que está cagueando Sigue cagueando No, 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 no Tranquilito, mi amor Está como nerviosito Está como nervioso Es conveniente Es conveniente que vivas en San Juan Porque en todas las oportunidades de modelar y todo Está en el área metropolitana En Cabo Rojo Lo único que ibas a poder hacer, no sé Diría yo Un anuncio de un centro agrícola Pero acá no, acá puedes desarrollarte en otras facetas Lo tuyo es el modelaje O tienes otra especialidad El modelaje, la actuación Estuve estudiando en Ateneo puertorriqueño Un año Y estudié, bueno, tengo un bachillerato en publicidad y comunicación Ah, vaya O sea, que te gusta esto de los medios Sí, ese es mi sueño Ese es tu sueño ¿Tú quieres ser animadora? ¿Quieres ser mujer ancla? ¿Qué deseas ser? Quiero ser animadora ¿Animadora? O sea, está bien, ¿viste? ¿Estás viendo Kika como le tiemblan los pies? No, no ¿Crees que funcione? ¿Crees que funcione? Yo creo que sí, puede funcionar Puede funcionar Ok Puede funcionar Puede funcionar Tiene ya pintado bien Pinta bien la cosa Definitivamente Entonces, este Estás turiando de promoción para Con entrevistas y eso hoy El día, eso es lo que te espera hoy Sí, por esta semana Lo que me espera son muchas promociones en televisión En radio Es mi Puerto Rico Petit Mi Puerto Rico Petit Y lo que tú estabas buscando ahí en el search de Google Ah, ya me buscaron por Facebook No, no, no ¿Cómo te buscan la gente que te quiera buscar por Twitter? Eh, eso, eso ¿Tú me quieres buscar? ¿Me quieres dar follow? No, no Es más, ya te encontré Un mensaje, un mensaje privado Aquí está el bolígrafo Ya te di follow, ya te di follow Ah, muy bien Ya mismo te escribo un maíz Te voy a tirar un maíz Me escribe, me escribe Te voy a tirar un social corn Que eso es maíz social Me escribe que yo te escribo para atrás Vale, uh, me gustó Pero yo, yo, después que yo escribo Como, te voy a explicar la que hay Doy el brindis, ¿sabes? Te voy a explicar la que hay Te voy a explicar la que hay La que hay es Que yo escribo Mis primeros dos mensajes Eh, son públicos Y el resto ya son por direct message Sí, ¿verdad? Ajá Ajá A ver, hay que tener cuidado con esto Sí, exacto Tú no sabes, caperucita Bueno, mucho, mucho, mucho respeto Mucho respeto, mucho respeto Claro que sí Muy bien Obviamente, eso Es una broma mía De mal gusto, ¿no? Le pido excusas como Jeff Fonseca A ver, si la mujer puertorriqueña sintió herida Le pido disculpas al pueblo Qué vacilo con eso Lo último que te vamos a pedir es que Esto es una petición de Omar, el Giga y yo Ok Es que ustedes se queden mirando 10 segundos nada más A los ojos, a los ojos Tú lo haces, tú lo haces Ella está lista, ella está lista A los ojos Ella está lista, ella está lista No, mírala tú No cambies la mirada Ella está, ella te está mirando Estoy aquí ready, ready ¿Cuánto tiempo es? 10 segundos por reloj ¿Y quién va a contar eso? Aquí, claro Hombre, hombre, hombre ¿Cómo se ríe? Cuando es chiquito ¿No se puede reír uno? Eso Él está sonrojado Graba, graba, graba eso, Omar Yo siento que ella quiere llorar No, no, pero Ella quiere llorar Escúchame, escúchame, escúchame ¿Qué tal la música de Hulk? Eso es comedia Silencio absoluto aquí en el estudio Es en silencio No pueden hablar ninguno Pero es que me voy a reír Me voy a reír No, no, dale Sin reírnos, sin reírnos Sin reírnos y sin hablar Bueno, vamos a reírnos No me tiene guiñada No Ok Sin reírse y sin hablar Omar graba Ok Omar está grabando Esto puede ser el inicio de algo grande Así quería verlo yo Derretido Es que no puedo Porque él se está riendo Bueno, pero es que no puedo evitar Porque tú te ríes también O sea Yo siento que hay un clic Hay una chispa Eso Ya tiré el primer maíz No, eres súper chulo Y tú también Ay, gracias Eso Ya van dos Échale Y vas a seguir No, hombre Tienes un comentario de los ochenta Se empata el juego Está bueno Oye, de verdad que es un placer Tenerte aquí Ay, qué placer es mío Gracias Y felicidades Gracias Así que Y oye, se acabó el rojo ¿Saben qué ganaron ahí? Persa Hay que ganar con Persa Me tiene que hacer la bienvenida Claro que sí Claro que sí Así que vamos a ver Si Persa Se pone pálida Exacto Bueno Es difícil Pero Persa es negrita Pero Se pone Como Como Se pone brausito Nervio, nervio Se muere aquel Es que yo meto la pata Es más, quiero pedir disculpas Quiero pedir disculpas Por el comentario de Persa A la mujer puertorriqueña Que sé que la ha ofendido Es más, me quiero reír con Persa En persona Sí Estamos cuadrados Bueno, gracias Gracias ¿Cómo se pronuncia? Sulheili 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 Andino No se me va a olvidar Andino Así que nuestra nueva Mis Puerto Rico Petit Eso es lo que es ¿Cómo querido? Tremenda entrevista Me gustó Me gustó Es para que tú veas La pasé bien Bien nervioso Pero la pasaste Yo nunca la paso Nunca la paso bien en las entrevistas En esta la pasé bien Fíjate Sí Eso Tres maíces ya La pasé bien Bueno, gracias Sulheili Gracias Eso es lo que hay Aquí en El Desperote La escucharon aquí En Reggaetor 9 y 4 Y en breve Venimos a ustedes Que viene el weekend De Pariciari De Lechoneo Tour Y este weekend Queremos que tú nos digas Qué lugares están bien buenos Para ir a Lechonear Un lugar donde hay algo En específico ¿No? Que tú dices Wow, mano Eso solamente lo hacen ahí Y sabe brutal Así que En más Voy a invitar a Sulheili A ver si nos vamos a ver Un chorreo por ahí Si la dejan Un chorreo ¿Verdad? Así que Ellas son reinas Así como que Amarraja